Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo review de productos de Viltairlos. Soy Arendt y hoy hablaremos de las armas de fuego con fulminantes. Las marcas con las que actualmente trabaja Viltairlos son Denix, Colser, Goner y otros fabricantes, todos ellos productos fabricados aquí en España. Como veis, disponemos de muchos diseños y modelos. Estos que os mostramos son solo unos pocos de todos los que disponemos en la web. Empezaremos por señalar que no todas las armas de fuego de decoración disponen del sistema para detonantes. Las armas que se admiten los fulminantes tienen este sistema. Este tipo de armas utilizan petardos fulminantes. Son unas pequeñas vainas de plástico con un poco de polvo en el interior. Se colocan de esta manera. Se tira hacia atrás el martillo y ya tenemos el arma lista para disparar. El efecto final es simplemente una pequeña detonación. Estas vainas son sensibles a la humedad, por lo que pueden fallar de vez en cuando. Recordad no tirarlas al suelo después de cada uso. El precio de los fulminantes es de 1,50€. El precio de las pistolas depende de su modelo. Oscilan entre 10 y 50€. En cambio, en fusil y escopeta, su precio está entre 80 y 170€. Estas armas son un accesorio muy divertido, que pueden ayudarnos en la inversión de cualquier evento largo. Además, la mayoría de sus diseños están basados en modelos históricos, por lo tanto, tiene un acabado muy realista. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!